La historia de los billetes que dejaron de circular por causa del robo del siglo. Bienvenidos en este video, les voy a contar la historia de un billete que en Colombia tuvo una vida muy efímera. Se trata del billete de 10 mil pesos que empezó a circular tras la constitución de 1991. Este billete fue emitido con motivo de los 500 años del descubrimiento de América. En este billete se rendía homenaje a los pueblos indígenas colombianos. Pero, ¿por qué desapareció este billete de la economía colombiana? Este billete de 10 mil pesos, así como el de 5 mil y 2 mil, fueron sacados de circulación tras un multimillonario asalto a la Tesorería del Banco de la República en la ciudad de Valledupar. La historia de un robo que parece ficción. El robo se realizó entre el 16 y 17 de octubre de 1994, cuando una banda ingresó a la sede del banco, permaneciendo allí por cerca de 18 horas, en las que rompieron la bóveda y sustrajeron 24 mil 72 millones de pesos, lo que equivalía a unos 33 millones de dólares en 1994, y que hoy serían unos 54 millones de dólares. Ese fue el asalto más grande producido en Colombia en el siglo XX, y fue conocido como el robo del siglo. Los ladrones cargaron un camión con los billetes, en denominaciones de 10 mil, 5 mil y 2 mil pesos, dejando cerca de 6 mil millones en otras denominaciones, que no robaron porque el camión estaba repleto. Tras el robo se empezaron a distribuir los billetes a lo largo y ancho del país, lo que llevó a las autoridades a imponer restricciones a la circulación de los billetes de las series que habían sido robadas. Estos billetes empezaron a ser llamados como los billetes vallenatos. La circulación de este dinero causó un verdadero dolor de cabeza a los colombianos, por lo que al final fueron sacados de circulación y reemplazados por billetes con un diseño diferente. Entre septiembre y noviembre de 1995 empezaron a circular los nuevos billetes. El de 10 mil, con la imagen de la mujer en vera, fue reemplazado por el de Policarpa Salabarrieta. El de 5 mil, con la imagen del presidente Rafael Núñez, por el de José Asunción Silva. Y el de 2 mil, con el rostro de Simón Bolívar, se cambió por el de Francisco de Paula Santander. Billetes que a su vez empezaron a ser reemplazados entre 2016 y 2017. Y te preguntarás, ¿qué pasó con los asaltantes? Pues la banda logró ser identificada y capturada. Más de 100 personas fueron vinculadas a procesos judiciales por este robo. Los 26 responsables del asalto, entre los que había policías activos, fueron sentenciados y sus bienes incautados. El Banco de la República hizo efectivo el cobro de los seguros, por lo que al final, las aseguradoras cubrieron la totalidad del monto robado. No es más en este video, espero que les haya gustado, que hayan conocido y aprendido un poco acerca de la historia de los billetes colombianos. Si les gustó el video, compártanlo en sus redes sociales, dejen sus comentarios y un pulgar arriba siempre es bienvenido. Soy Nelson Alarcón y los espero en un próximo video. Sayonara. ¡Gracias!